¿Cuál es el mejor tipo de magnesio en base a experiencia y en base a la ciencia? Hay muchos tipos de magnesio. Esto es citrato de magnesio. ¿Por qué uso y por qué recomiendo a ustedes que si van a comprar magnesio traten de conseguir citrato de magnesio? Es el mejor que existe pero ya mismo van a entender por qué. Magnesio es un mineral. Los minerales para poder ser absorbidos dentro del cuerpo necesitan ácido. No hay ninguna forma de que un mineral como magnesio o como calcio o como ningún mineral pueda entrar al cuerpo si antes no hay un ácido que lo ayude a disolver. O sea sin ácido no se puede absorber ningún mineral. Cuando tú combinas magnesio con ácido cítrico que es lo que es el citrato de magnesio, automáticamente estás poniendo el ácido para arreglar la digestión. La razón por la cual funciona tan bien porque hay distintos magnesios, por ejemplo está el óxido de magnesio, está el cloruro de magnesio, está el carbonato de magnesio y hay varios más como el glicinato. Estos pues de una forma u otra algo se absorbe, pero el peor de todos, que siempre hablo mal de él porque no sirve para nada es el óxido. El óxido que es el que más nos venden en todos los sitios de productos naturales porque es el más barato, es un tipo de magnesio que no se absorbe. Es tanto así que no se absorbe que es lo mejor que sirve para crear una diarrea. Usted se lo toma y como el cuerpo no lo absorbe, lo tira por atrás y eso se llama diarrea. Entonces básicamente no pierdas tu tiempo ni pongas dinero en comprar óxido de magnesio porque no funciona. El cloruro de magnesio es bastante absorbible y es lo mejor que hay, lo mejorcito que habría después del citrato de magnesio. El carbonato no se absorbe bien, el glicinato se absorbe bastante bien, pero es carísimo, es carísimo porque es una combinación especial ¿no? Pero ninguno es más absorbible ni tiene mejores efectos que el citrato de magnesio. Así que básicamente el mejor tipo de magnesio sin lugar a dudas por resultados, por ciencia es, se llama citrato de magnesio. Ciertamente cuando usted lo vaya a usar y lo consiga en su país, asegúrese de usarlo en la dosis correcta. Hay otros episodios en MetabolismoTV donde estoy explicando cómo usted encontrar la dosis correcta de su citrato de magnesio, porque la verdad siempre triunfa.